No copi, no copi, no copi No hay pantana, pantana, pantana Tinti No importa cuántas tablas hayan ¡No! ¡Pobrecito! Raccoon también, a mi Raccoon le dijiste tabla también ¡No! ¡No! ¡Sonocha! ¡No! Ya escribielled ¡Pobrecito! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Gracias! No, 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 no Estarían vacías Sin ti Yo no soy tabla, mírame Estoy rellena No son rellenos, espera, sí, sí, tengo Tengo, tengo Solo eso diré, tengo No 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 Espíritamente, braz No Again No Está No Que Es 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 ¡Suscríbete al canal!